Hago este inciso de presentación porque antes de empezar con todo lo que ha sido esta investigación sobre los auroros en la Veda Baja, vamos a escuchar la salve a la inmaculada Concepción en estilo semifisado y con acompañamiento de Campán, que interpreta el grupo Los Auroros de la Cruz de aquí, del reyero de la Veda Baja. Dios te salve, aurora hermosa, que da llora, Dios al sol. Y la tranquilidad hay una purísima Concepción. Cuanto quiso y cuanto pudo, Dios salvió en su elección. Para ser la inmaculada purísima Concepción. Cura, cuida antes del parto, y pura en la encarnación. Y pura después del parto, purísima Concepción. Las divinas personas hicieron pues la elección para ser madre del cuerpo, purísima Concepción. Cura, cuida antes del parto, y pura en la Veda Baja, que da llora, Dios al sol. San Juan, cuida antes del parto, y pura en la Veda Baja, que da llora, Dios al sol. San Juan, cuida antes del parto, y pura en la Veda Baja, que da llora, Dios al sol. Y pura en la Veda Baja, que da llora, Dios al sol. Por tu virginal fuerza, Madre Baja, que da llora, Dios al sol. Te suplicamos la gracia, y después la salvación. Y nosotros te alabamos, humildes de corazón, para que estemos contigo en las redes y archivos. Considera el mismo, pero inefable de la Inmaculada Bura Concepción. Más brillante que los serapines erran, más gracia de su corazón. Con satisfacción. Alabemos a la Virgen pura que en sus manos tiene nuestra salvación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!